Suena de mariachi juvenil de Colombia 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 El aplauso para que se escuche. Bueno, continuamos con El Rey. Vamos a ver esa mansión de parte de toda la familia, sí señor. Suéltame, suéltame. Yo sé bien que estoy afuera, pero hay quien que no verás, ya que tendrás que la fuese llorar y llorar. Y llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, que vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mis palabras de la ley. No tengo dolor ni regla, ni nadie que me comprenda, pero sigo. ¡El aplauso! No tengo dolor ni regla, ni nadie que me comprenda, pero sigo. No tengo dolor ni regla. 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 Pero sigo. No tengo dolor ni regla, ni nadie que me comprenda, pero sigo. No tengo dolor ni regla. Fuerte el aplauso que se escuche Bueno señor, yo quiero preguntarle Que canción le gustaría escuchar Tenemos el hombre que más te amó El aventurero Mañanitas Soltero feliz Mi gusto es mucho, costumbres Nunca es suficiente Levada, supérame Mi decisión Es sacar del tenampa La ley del monte El hombre que más te amó Sí señor, bueno vamos con eso bien especial Quiero saber dónde están los hijos Dónde está la familia, háganse allí con él por favor Vamos con esta canción bien especial Para ellos con amor El hombre que más te amó de parte de su papito Y esto dice así El hombre que más te amó de parte de su papito De tanto andar por la vida Y mi corazón Y a mi corazón Estar Besando los años Y mi corazón No se canso Para ver A la vez Se acerque el momento En que afuera De decirte adiós Cuando extrañes a tu padre Y el Señor Se fue conmigo Si quisieras Abrazado Podemos traerle tu amor Los besos Que reza tu hijo Allá Los recibo yo Si un día Recuerdas al viejo Que se fue un mundo por ti Y si le hicieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre Que diga este mundo De tantos Que yo le di Cuidado por donde caminas Que no Respares tu hijo Te pierden los pasos Donde fin Me caminé Y evitar Tomar con pie Por las que yo Provece Cuando ya No esté contigo Y en tus mejillas Besos Y a veces Te abrazaba Y a veces Te regalió Recuerda Recuerda Que es tu madre El hombre Que más Te amó El aplauso El aplauso Que se escucha Bueno Vamos con copa De chapán Durante las cosas Y a veces Por favor Vamos con esto Bien especial Y dice Así Suelta la baixa Salud ¿Vale? Verso ¡Vale! At Abdul Con esa paz, te venimos a vivir con los dos amigos y parientes. Hoy, que será ya más, te venimos a cantar la canción de los amigos. Que ahora, que no sé si es donde yo miro, de que la vida siempre te sonrió. Todos los sueños que más son como el rey, que se dene que en tus sueños se viva. ¡Gracias! Se lo veremos señores con gusto, esta vida me cruzó con dichosa Que tú tanto soñaste gustoso, y tranquilo tu piel al corazón Alguien se va a estar y se me gusta, sin gracia para entrar en tu mente Encontramos un clave en tu perecha, con el ruido y las perras del mar Se lo veremos señores con gusto, esta vida me cruzó con dichosa Se lo veremos señores con gusto, esta vida me cruzó con dichosa Que tú tanto soñaste gustoso, y tranquilo tu piel al corazón Un abrazo bonito para las parejitas, claro que sí Bueno, antes de continuar, hay canciones para usted Queremos saber qué tienen que decirle sus hijas, su esposa, en esta tarde Que pasen aquí enfrente, y nos regalen unas palabritas para él, por favor Bueno, darles las gracias a todos ustedes por haberlos acompañado Primeramente a Dios, permitir a mi esposo cumplir un año más de vida Que Dios permita que sean muchos años más Que la bendición de Dios, nunca es aparte de él Que lo acompañe donde quiera que vaya, y que guíe siempre su camino Y darle gracias por haber llegado a mi vida y por el hogar que tenemos ¡Bravo! Bueno, continuamos de canciones ¿No quieres llamar palabra conmigo? ¿Eso? Vaya, paga mamita Mami, dale el tono a la vez a un chico Ah, sí, 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 sí Póngale Mami, mami Mami, hable ¿No quieres asesor para NoramIT? ¿No? ¡No! ¡A los maritanos se lo van a necesitar! ¡A los meditanos! No sé a ti nada, muchos más Que Dios me sigue No sé a ti para ir Salerro yo en mi corazón Él sabe que yo lo hago ¿No? ¡Bravo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde Muchas gracias por todo Gracias por, bueno, cuando estuvo Cristian Gracias por cuidarlo Por siempre, pues, como el papá de él Y muchas gracias por siempre Estar con mi mamá en los momentos difíciles Yo sé que cuando pues me voy a ser muy despreciado con usted Pero yo lo amo mucho Y le pido a Dios que guarde siempre a su familia A sus hijas que fueron mis hermanas Y usted sabe que yo lo amo mucho Y que Dios lo guarde siempre Los aplausos Bueno, esta canción del cumpleañero Quiere escuchar, por ahí tenemos Triunfamos Tenemos Amigos del Alma Cascarrabias Cascarrabias Amén Vamos con esto bien bonito, sí señor De parte de toda la familia Mi querido Cascarrabias Mi querido Cascarrabias Hoy vengo a ser hoy Y ahora llamarás de ese brazo Que se quedó en tu regazo Cuando se vio a caminar Yo te llamo Cascarrabias Vamos a ver si estás en verdad Cuando, cuando yo era niña Te la vivo con cariño Quiere Dios Quiere Dios que no en mi capa Quiere Dios que no me manté En la aurora de mañana Para reclamar en tu figura Relejó a la encuesta de clamentar Su fuerza y el que se puso Cuando escarmiento Quiere Dios que no en mi capa Mi querido Cascarrabias Quiere Dios que no en mi capa Que se vio a tus dolores Si era Dios que no me faltas En la aurora española Para traer tu figura Recozada y lamentada Los consejos me acercan Para el cabrón de Montenegro Por eso, viejo querido Que Dios te envía tu amor Un aplauso bonito y continuamos con el show de Marese para que nos acompañe con los hombres y bailes con nosotros Esto dice, cuando quiera paisano, hace Y arriba, palma, 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 salte arriba Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tus lindos camas Hay un puerto comigo ¡Ay, Chabela! Y no un show Quiero decirme, Chabela ¿Qué verás lo que decías? Todos dicen ¡Ay, Chabela! ¿Qué verás lo que decías? Y no todas formas ¡Ay, Chabela! ¡Chabela! ¡Chabela! Es el nombre que yo llamo ¡Vaña chico! ¡Venga pa'lba arriba! ¡Venga pa'lba arriba, ¡Venga pa! ¡Vamos con el zafaco mexicano y dice ¡Vaña chico veniste a Colombia! ¡Va! 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 ¡Vaña chico veniste Colonia! ¡Ven, ven! Quiero bailar el helado, quiero bailar el bajo, Quiero bailar el puja, 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 puja Lo bailar el poder, la música que lo bailar el lado Quiero bailar el bajo, quiero bailar el puja, 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 puja Bueno, me van a acompañar las damas presentes acá con los mariachis, por favor. ¿Qué vas a hacer detrás de los mariachis? Lo vas a tomar de la cintura, como la quiera de ellos. A ver. ¿Qué vas a hacer detrás de otro de los chicos? Lo vas a tomar de la cintura. ¿Qué vas a hacer detrás de otro de los chicos? Bueno, todo de ahí va a acabar. A ver, rapidito. Súperse. Cada uno detrás de los mariachis. ¿Listo detrásito? Mira, ya me queda él, ya me queda el trompeta. ¡Cógenlo, la cintura! ¡Ay, ay, ay! Y bueno, lo homenajero se va a hacer con la esposa en el centro. Acá todos bailamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, le colabora! ¡Eso! A ver, un tineñero con la esposa en el centro. Van a hacer todo lo que hagamos los mariachis. ¿Listo? ¡Oye! ¡Ay, ay! Y el público con las palmas, los caballeros de Oliva, palmas, palmas, palmas! Y dice... ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Tú, dos, tres, cuatro! ¡Arriba, palmas, 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 palmas! ¡Ay, yo soy superventero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo soy superventero! ¡Ay, ay, ay, ay! Pueden hacer el regadito de cada mariachi y vamos a hacer el zapateón. ¿Listo? ¡Ey, ay, ay, ay! Pueden hacer el regadito de cada mariachi y vamos a hacer el regadito de cada mariachi y vamos a hacer el regadito de cada mariachi y vamos a hacer el regadito de cada mariachi y vamos a hacer el regadito de cada mariachi y vamos a hacer el regadito de cada mariachi y vamos a hacer el regadito de cada mariachi y vamos a hacer el regadito de cada mariachi. A ver, ¿cómo le dicen con esto a todos? ¡Ay! ¡Fuerte! ¡Chiavela! ¡Quien aplauso! ¡Sí, señor! Chicas, gracias por la puerta y por sus lugares ¡Qué bonito! Pero fuerte el aplauso, por favor para el señor Johnny, para toda la familia Dile a lo que sí Bueno, quiero hacer la entrega de este peluco consejo para que recuerde esta sorpresa por todo el cariño de parte de su familia y bueno, vamos con una canción que nos ha solicitado titula Paso a la Reina para la esposa con cariño y con amor de parte también de las hijas y bueno, vamos por eso bien especial para despedirnos de esta más de ñapa y vamos con esto que dice Paso a la Reina Recordándoles que nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram arroba mariachi juvenil de Colombia sería de gran ayuda que nos puedan etiquetar allí las historias de las publicaciones y bueno, vamos con esto bien especial listo Cuando la gente pregunta que a quien le dedico mis bellas canciones yo les contesto que aquella que llena mi vida con bellas acciones a la que buenas y malas me brinda cariño sublime y eterno para que venga conmigo para que venga conmigo y la locura del pequeño cerdo para la bella señora que todas las tardes me espera amorosa para la fiel compañera que quiso el destino que fuera mi esposa para la reina de reinas que está por encima de todas las cosas para la madre animada que no cambiaría un niño ni esposa de todas las cosas paso a la reina señoras delante tiernas doncellas y fieles amantes en este momento y quina en la frente porque esa señora se encuentra presente y el besito y el besito sí señor y el aplauso para ellos paso a la reina señoras delante tiernas doncellas y fieles amantes en este momento y quina en la frente por el que esa señora se encuentra presente que nos cuente la voz un gran amor para toda la familia muchísimas gracias señor que hacía muchos años más de 1915 y 1913 que nos vemos en la próxima muchísimas gracias chao chao